hola chicas como están buenos días bienvenida les mando un abrazo a todos ustedes y si tú eres nueva y esta es la primera vez que vas pasando por aquí gracias por haberle dado clic o play al vídeo y si te gustan los vídeos de decoración organización compras limpieza y todo lo que tiene que ver con nuestra vida como ama de casa y como mamá pues te invito a que te suscribas ahí abajo que le des clic a la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos porque eso es lo que hacemos aquí en este canal mi nombre es pilar y te doy la más cordial bienvenida yo hago los vídeos de limpieza decoración organización todo lo que tiene que ver con lo que ya mencioné antes así que si te interesa este tipo de vídeos pues ya encontraste el canal adecuado suscríbete porque es gratis prende la campanita porque también es gratis y si crees que puede ayudar este vídeo a alguien más también puedes compartirlo porque es completamente gratis muchísimas gracias y a todas ustedes mis suscritos las quiero muchísimo a ustedes las que ya me siguen desde el principio de que desde abajo de cuando empezamos hace unos meses atrás estoy contenta contentísima porque ya somos diez mil estamos creciendo estoy bien contenta y bien agradecida con dios primero y después con ustedes porque no pensé que iba a llegar a los diez mil suscriptores tan pronto de verdad a este es un trabajo arduo porque bueno después voy a hablar más en otro en otro vídeo más acerca de esto pero de verdad para la gente que no tiene canal y que no sabe no sabe cómo es todo esto de youtube no sabe solamente muchos saben que se suben vídeos pero no saben a cómo se trabaja ese es un trabajo y es difícil es difícil pero para las personas que lo aman que lo hacen por porque les gusta porque lo aman como yo a lo disfrutan lo disfrutan y no están pensando en que es muchísimo trabajo si lo es es mucho trabajo pero vale la pena vale la pena por varias razones no solamente por lo monetario sino porque conoces mucha gente porque compartes con personas y en paz conociendo amistades vas haciendo amistades aquí en esta comunidad yo he aprendido muchas cosas de ustedes porque ustedes me miran de muchísimos países y yo interactúo con algunas de ustedes a mi comunidad en instagram no es muy grande pero la mayoría de ustedes interactúa conmigo a través de instagram y platicamos ahí y ustedes tienen muchas preguntas para mí y yo se las contesto en instagram y he aprendido a cositas de ustedes y ustedes de mí y hemos interactuado y he conocido personas y bueno hemos cambiado consejos hemos muchas cosas y eso a mí me da mucha satisfacción de verdad poderles compartir a lo que yo hago a muchos de ustedes me preguntan me hacen preguntas privadas y para mí eso significa mucho para todas aquellas que me escriben por correo electrónico también no solamente son los comentarios pero también las cosas privadas muy acá como los correos electrónicos y los a las pláticas que tenemos en instagram así que les mando un beso a todas ustedes alguna de ustedes yo ya las conozco ya por nombre ya sé como si la estuviera aquí enfrente de mí porque porque siempre comentan porque me siguen aquí me siguen allá entonces pues muchísimas gracias estoy muy contenta de verdad contentísima contentísima y muy agradecida con dios y con ustedes a ustedes de verdad que gracias a ustedes es todo lo que pasa aquí en youtube gracias por sus comentarios gracias por sus views o sus vistas por mirar los vídeos y bueno no quiero hacer este vídeo tan largo porque después me dicen que hablo mucho pero chicas cuando yo me pongo a hablar me entra la enjundia y quiero seguir hablando con ustedes porque es como si la estuviera aquí enfrente pero nada solamente quería darles la bienvenida a las gracias también y pues hoy les quise traer este vídeo diferente este es acerca de mi rutina de lavado porque como les dije algunas veces aunque ustedes no comentan en los vídeos tan pronto mis mis comentarios siempre vienen mucho mucho después cuando ustedes tienen tiempo porque muchas veces los vídeos no los miran en el momento en que el vídeo sube y yo lo entiendo perfectamente porque yo soy mamá y para mí primero es mi familia mi familia siempre va a ser mi prioridad así que yo algunas de ustedes cuando el vídeo va live o sube inmediatamente ustedes no tienen el tiempo de mirar en el momento pero lo miran después al otro día yo no sé pero siempre recibo sus comentarios y aparte de esto no solamente recibo comentarios en los vídeos recientes pero también en los vídeos pasados y yo leo todos sus comentarios así que muchos de ustedes me han hecho preguntas acerca de por qué uso cloro porque no uso cloro porque uso bicarbonato de sodio porque no uso esto porque no uso lo otro entonces hoy quise traerles este vídeo de mi rutina de lavado así que espero que lo disfruten muchas gracias espero que les guste y que les ayude en alguna manera o que les motive no sé en lo que sea pero que sea para bien así que pues bueno las voy a dejar voy a empezar y pues voy a hablar con ustedes durante el vídeo les mando un besito a todas ustedes bendiciones y si tú estás pasando por un tiempo difícil como siempre se los comento te mando un beso un abrazo grande y quiero decirte que no estás sola allá está el de arriba pon tu mirada en el de arriba porque con él nunca perdemos la verdad él siempre si está a nuestro lado e independemos de él él siempre nos va a agarrar agárrate a fuerza te a la de su mano y verás que las cosas van a ser diferentes así que nada bendiciones a todas ustedes y las miro en el próximo vídeo besitos bye bye y bueno a mí me gusta comenzar siempre separando la ropa en colores por ejemplo aquí tengo la ropa blanca con la ropa beige que normalmente la lavo toda junta y aquí tengo la ropa de color claro tengo la ropa de color oscuro y la ropa de mi esposo que no entró aquí la ropa de trabajo de mi esposo que ya no entró porque la lavandería es un poco pequeña como pueden ver y esta ropa es de la semana pasada que la ve así que necesito ya ponerla en sus respectivos respectivos cajones y a esta canasta de ropa oscura es la que tiene bastante yo siempre si veo que es mucha ropa lo que hago es que separó en dos dos lavadoras no me gusta forzar la lavadora muchas veces se pueden dañar las lavadoras cuando las forzamos y lo segundo es que muchas veces no se lava la ropa bien si es mucha la ropa así que siempre me gusta a medir dependiendo si es mucha aquí en esta ocasión voy a hacer dos lavadoras porque para mí eso era bastante entonces decidí hacerla en dos y empiezo siempre por alguna razón lavando la ropa blanca siempre ya me acostumbré lavando la ropa blanca al principio eso es lo que voy a hacer en este momento y no es mucha la ropa que tenía que lavar esta vez o en esta ocasión dependiendo de cuánta ropa tengo es la cantidad que yo le pongo de vinagre y de bicarbonato algunas de ustedes me preguntaron creo que en un vídeo me miraron a lavar la ropa no sé cuál sería pero no no sé si no salió el pedacito cuando yo estaba poniendo el jabón así que algunas de ustedes me preguntaron que si yo no utilizaba jabón para lavar la ropa blanca que si solamente utilizaba vinagre y bicarbonato de sodio no quiero decirles que si se utilizó jabón como pudieron ver ya puse el jabón ahí en la ropa blanca tal vez en el otro vídeo no salió o no se editó bien pero utilizo jabón utilizo el vinagre como pueden ver y utilizo el bicarbonato de sodio el vinagre lo pongo de acuerdo a la cantidad de ropa eso es en realidad como tú vas viendo que tu ropa lo va necesitando porque muchas veces la ropa blanca está sucia sucia aunque sea blanca y algunas veces no así que depende de cómo tú veas tu ropa que lo necesita pero aquí en esta ocasión solamente puse dos medidas de esa medida que yo utilizo aquí más adelante se las voy a enseñar y también utilicé dos medidas de esta misma de bicarbonato de sodio porque como les dije no era mucha ropa lavé lo que era color beige y lo que era blanco junto casi siempre lo lavo junto si el color no es muy muy oscuro y es claro pues lo lavo junto con lo blanco así que esto fue lo que hice para empezar la primera lavadora y después de esto lo que hago siempre entre lavadora y lavadora es doblar ropa o llevar a los cajones la ropa pero les quiero enseñar que este es el jabón que yo utilizo yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen corazones pero si alguna de ustedes es nueva y muchas muchachas que van pasando por aquí nuevas tal vez se estarán preguntando qué clase de jabón es este este es un jabón natural y es de la marca de mises meyers yo lo consigo en una compañía en línea que se llama growth collaborate muy buena pero ustedes lo pueden utilizar perdón lo pueden encontrar en la tienda de target creo yo que ahí lo tienen también y no sé si también en walmart o en algunas otras tiendas yo solamente sé que en target la razón por la que yo lo compro en esta compañía por ahí abajo les voy a dejar el vídeo donde yo hablé y por qué lo compro en esta compañía ahí yo compro todos mis productos naturales chicas para los trastes y también para la ropa y también otra razón por la que utilizo natural es por salud porque siempre lo que sea natural siempre va a ser mucho mejor para para tu salud así que pues bueno y también porque tengo un problema de la piel el único jabón que utilizo de que no es natural es este para la ropa de mi esposo este yo utilizo este de la marca perso es un jabón que huele riquísimo y aparte de eso rinde mucho chicas es bastante espeso no necesitan poner tanto jabón en la ropa yo se los recomiendo a ojos cerrados este jabón es un poquito caro la botellita pero la verdad es que es muy muy buen jabón y también utilizo este líquido de vez en cuando este líquido me lo mandó una compañía hace tiempo y es para para los olores algunas veces no sé si ustedes se han dado cuenta que la ropa queda con olores pero este ayuda a reducir los olores de la ropa especialmente la ropa que se suda muchas veces la ropa cuando los niños juegan deporte o no sé cualquier tipo de ropa que a veces salga con mal olor eso se lo quita es muy muy bueno lo utilizo de vez en cuando no siempre pero lo tengo aquí en mi lavandería y estas son las toallitas para suavizar yo no utilizo suavitel en líquido solamente las toallitas y las utilizo solamente para las toallas y pues bueno aquí ya salió la ropa blanca la voy a poner a secar y después de que la pongo a secar lo que voy a hacer es que voy a poner la ropa de color claro a lavar también y y aquí pues ya voy a poner la ropa de color claro a lavar mientras está secando la ropa blanca y en cuanto termino de poner la ropa en la lavadora lo que voy a hacer es que voy a llevar la ropa que ya tenía lavada y está doblada de la semana pasada a sus respectivas cajoneras o al clóset donde tiene que ir eso es lo que hago más o menos entre lavadora y secadora cuando regrese probablemente ya estará seca la ropa blanca y es hora de secarla y después de poner la ropa de color oscuro a lavar también y eso es más o menos el ritmo que yo llevo cuando estoy lavando pongo ropa saco ropa doblo guardo y así sucesivamente así como ven aquí pues ya salió la ropa blanca y eso es lo que voy a hacer la voy a sacar para irla a doblar y después voy a poner la ropa de color claro y a lavar la ropa de color oscuro así que pues bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo yo sé que fue muy sencillo pero quería traerles la rutina de lavado que yo hago mi rutina de lavado súper sencilla pero quería también contestar a las preguntas algunas de ustedes que me habían preguntado acerca del bicarbonato y también del vinagre y pues nada espero que les haya motivado les ha ayudado este vídeo también quería disculparme con ustedes porque mis últimos dos o tres vídeos el sonido ha salido muy mal no me está gustando no sé ustedes cómo lo escuchan pero no me está gustando yo no sé si es la bocina de la cámara o es mi micrófono no sé la verdad tengo que ver que cuál es el problema pero a discúlpenme si la voz o la calidad del sonido no es de buena calidad discúlpenme chicas pero espero que por lo menos el material o el contenido si sea bueno así que pues bueno eso es lo más importante así que muchas gracias muchas gracias por estar aquí besitos a todas las quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!